Tu imaginación, lo grande en vivo, llego volando y me arrojo sobre ti Falto en la música, entro en tu cuerpo, cometa Harley, hula y el sueño, tu tuyo, tu tuyo Luna de miel, luna de miel Tu madre no podrá interceptarme, perfecto, hermoso, pelo y luminoso Caramelos de miel, entro en tus manos, prometosita ideal, adoro vitalidad, tuyo, tuyo Luna de miel, luna de miel Tu imaginación, lo grande en vivo, llego volando y me arrojo sobre ti Falto en la música, entro en tu cuerpo, cometa Harley, hula y el sueño, tu tuyo, tu tuyo Luna de miel, luna de miel Tu madre no podrá interceptarme, perfecto, hermoso, pelo y luminoso Caramelos de miel, entro en tus manos, prometosita ideal, adoro vitalidad, tuyo, tuyo Luna de miel Luna de miel Luna de miel Luna de miel ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!